Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias, queridos compañeros. El día de hoy, sándwich de tocino con mantequilla de cacahuate. ¿Cómo le suena a usted eso? Créame que está delicioso. Ingredientes en pantalla. Dos piezas de pan blanco. Media taza de crema de cacahuate. Un plátano en rodajas. Cuatro tiras de tocino frito. Dos cucharadas de mantequilla. Y es todo lo que usted requiere para este muy original y delicioso sándwich. En Estados Unidos es muy común que se coma el sándwich de peanut butter con jelly, que es nuestra deliciosa mermelada. Pero esta combinación de crema de cacahuate con plátano se está muchísimo en pasteles, en cupcakes, también en desayuno. Pero si usted le agrega tocino, este agente saladito le va a encantar. Entonces, vamos a iniciar cortando nuestro plátano delicioso, que le va a aportar potasio, vitaminas, buenísimo para empezar su día. Ponemos nuestras piezas de pan. Untamos un poquito esta crema de cacahuate, que es tan buena, señora. Si usted no la acostumbra, cómprela. Es muy buena para sus niños. Tiene mucha proteína. La puede hacer en licuado, la puede hacer en sándwich. Puede hacer salsas de cacahuate. Por ejemplo, le pone usted un poco de salsa de soya, ajo. Para la memoria es muy bueno, París. Exactamente. Es que es excelente para el cerebro. Nos nutre de una manera impresionante. Así que coma usted crema de cacahuate. Existe de esta manera y existe también Chunky, que son con trocitos de cacahuate, tropezones. También la puede comprar de esa manera. Entonces, ya tenemos aquí nuestro par deliciosamente untado. Listo. Vamos a ponerle plátano. Ay, que así ya sabe delicioso. Le recomiendo también otro sándwich que es así. Mire, ya está delicioso, pero le vamos a poner tocino. Puede ser tocino de pavo, puede ser tocino de puerco. No sabe la maravilla de este sándwichito. Ojalá que se anime a prepararlo. Sé que no es muy común, pero le va a encantar. Créanme que esto saladito le va excelente. Vamos a cerrarlo. Y por si fuera poco, vamos a poner un sartén con un poco de mantequilla a fundir para darle color, más sabor y, por supuesto, un poco de calorcito. Mire, vamos a ponerlo por acá. Ay, Dios mío. Me parece a mí que el sándwich es infinito. Usted puede hacer las combinaciones que quiera. Es muy práctico. Creo que es muy conveniente desayunar carbohidrato, proteína, vitaminas y minerales. Y aquí lo tiene todo. Y no se preocupe mucho por la grasita animal del tocino. La va a quemar usted en todo el día, créanme. Por eso es muy recomendable hacerlo por las mañanas. Vean nada más este color maravilloso que nos invita a probarlo. Entonces, yo voy a invitar a mi queridísimo amigo René. ¡Épale! Que pase a probarlo. Me muero de curiosidad. ¿No te recuerda tus días en Estados Unidos? ¡Yes! Es lo que te iba a decir. ¡Yes, it does! Y me muero de curiosidad de probar esta combinación. Porque, bueno, he probado sándwiches con unas combinaciones también. Así que dices, no te imaginas, ¿no? Y de repente esto, es la crema de cacahuate, plátano y tocino. O sea, me muero de la curiosidad de saber a qué sabe esta delicia. A ver, una, dos, tres. Un dolor fue infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.